¿Qué tan cercano es Alex Pimentel al señor Vladimir Serrón? Bueno, él siempre nos comentaba de que él era el hombre de entera confianza para hacer las coordinaciones con Kife Palomino. Eso quiere decir que es más que un proveedor, porque nosotros hemos publicado hoy día un informe en donde él figura como proveedor del gobierno original de Junín en el 2012 por 13.500 soles, más o menos. Es más que un proveedor, un trabajador más del gobierno regional. Yo creo que ese, por lo que él me menciona, es un hombre de confianza de Vladimir Serrón y por eso que él lo tenía en su gobierno regional, como un trabajador. ¿Puede decirse que el señor Pimentel es el nexo entre Vladimir Serrón y los Kife Palomino? Sí. ¿Estás seguro de eso? Sí, sí, por todo lo que hemos visto. ¿Él se lo confirmó en alguna vez? Sí, también me lo confirmó. ¿Cuántas veces usted ha ingresado al BRAEM? Sobre este tema del proceso, digamos, en esta etapa, la última etapa para el proceso de la pacificación del país, nosotros hemos ingresado cuatro veces con el conocimiento del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o sea, conjuntamente con ellos hemos desarrollado. ¿Pero cuántas veces, hijo? Cuatro veces. ¿Usted, cuando ingresó a los campamentos del señor Kife Palomino, vio a alguno de los personajes de Perú Libre o actuales, no? No, los campamentos no son visibles, o sea, son plásticos, así, se preparan instantáneamente, o sea, los campamentos no nos permiten ver. ¿Pero en qué contexto, en todo caso, vio al señor Guillermo Bermejo, actual virtual congresista? Ah, como mencioné, ¿no? Como mencioné antes, o sea, nunca nos hacen ver así directo, sino es a una cierta distancia cuando te separan y entonces ahí se dan los cruces, ¿no? Y tú puedes ahí ver, ¿no? Quiénes pasan, ¿no? Y ahí lo vio el señor Guillermo Bermejo. ¿Está dispuesto a poder contar esto en el proceso que lleva ahorita el señor Bermejo por terrorismo? Bueno, yo siempre estoy sujeto a las autoridades del Poder Judicial y es por eso que yo estoy allenado a todo, también en cuanto a mi proceso y yo soy respetuoso a las autoridades, ¿no?